Música 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 Linda, gana, margenita Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Ay, mi linda peruanita Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza No vamos, no vamos Muchísimas gracias A nombre de String Carva Lo queremos Lo queremos Mi nombre es Y la menoporuciones Mil naciones cerradónicas H&M Sin un Chao, 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 chao Perú Chao, chao, chao Perú Chao, chao, chao Perú ¡Gracias, muchachos! ¡Será producciones! ¡Esto fue! ¡Street! ¡Car! ¡Gracias!